Hola amigos, hoy vamos a hacer un tip para ese momento en el que llegamos a la puerta de casa, empezamos a buscar las llaves en el bolso, nos volvemos locas, sacamos la cartera, el teléfono, el lápiz de labio y todo lo que encontramos pero las llaves no aparecen. Entonces eso ya no nos volverá a pasar nunca más porque podemos adaptarlo a todos nuestros bolsos. Bueno, vamos a coger un lacito, un cordoncito o lo que ustedes quieran. Lo que tengan en casa ya saben que mi máxima es no comprar y aprovechar lo que tenemos en casa. Le vamos a hacer un nudito de forma de que nos quede aquí como una argollita. Nos queda aquí como una argollita bien mona, ¿no veis? Una argollita, tampoco muy larga. Porque si la ponemos muy larga estaremos en las mismas. ¿Qué pasa? Pues nos quedará una cosa así, ¿no? Bien. Pues ahora lo cogemos por aquí y cogeremos la pistola de silicona. Lacitos y pistola de silicona. En la parte superior del bolso, ¿veis? En la parte superior del bolso pegaréis por la parte del nudo para que no os queméis los dedos, cogeréis y pondréis un pegotito de silicona, si es que sale, salió, y le vais a poner el nudito ahí, presionáis para no quemaros los dátiles. Presionamos, déjamelo a mí para que yo se lo enseñe. Aquí está. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Presionamos aquí, cuando ya esté esto seco, pues suelto la pistola de silicona y os lo enseño. Y nos queda... Uy, se nos ha apagado esto, esperad un segundo. Ahora lo vemos perfectamente. Y se nos habrá quedado una cosa así. Un aro aquí y vamos a pegarle un poquito más, porque parece que todavía no está seco del todo. Es que hace un calor. Hace un calor aquí hoy. Tenemos 40 grados, estamos al borde de la asfixia. Entonces, lo pegamos aquí bien. Y nos quedará esto. ¿Veis? Bueno, pues entonces cogeremos. Y nuestro llavero lo engancharemos. Uy, yo que tengo las manos muy torpen. Ya lo digo. Lo engancharemos aquí. Vamos a ver. Eso es. Perfecto. Dame. Ya se lo enseño yo. Lo engancharemos aquí. ¿Qué pasará? Que siempre que vayamos a coger nuestras llaves, sabemos dónde están a ciegas, sin tener que vaciar todo el bolso o lo que nos pille. Así que, ya sabéis, este pequeño tip os arreglará mucho la vida. Si os ha gustado, dadle like, compartidlo, suscribiros sobre todo y muchos besitos para todos.